Acabas de describir perfectamente, muchas de las personas que nos escuchan en algún momento fueron a buscar un mejor futuro, tuvieron hijos en Estados Unidos, por circunstancias ya están de regreso en México y hoy tienen la manera o el beneficio de emigrar por medio de sus hijos. Entonces a esas personas que nos están escuchando y quieren regresarle ese favor a mamá, llámenos con mucho gusto y vamos a, aparte de ofrecerles la consulta a mitad de precio, les vamos a dar un 10% de descuento en ese tipo de cosas. Ah, bueno, pues qué mejor que hacerlo con los especialistas en este tipo de temas, abogados de unión. Guillermo, en el caso de los ciudadanos, ¿qué tan rápido es el trámite? El ciudadano americano tiene el beneficio precisamente de emigrar a su mamá sin necesidad de esperar a que migración le asigne un caso. Desde el momento que presente un proceso, el caso se le asigna un número de casos, un número de bici, se lleva a cabo inmediatamente, entonces qué mejor que todavía que sabemos que el caso va a ser inmediato, pues hacerlo ahorita. Y también para la gente que es residente, que nos está escuchando aquí en Exa 91.7, que tiene algún trámite migratorio, no se espere porque sabemos que con esta nueva administración de nuestro querido amigo Donald Trump, las cosas cambian día a día y a lo mejor él se la loca y el día de mañana ya lanza una reforma migratoria que a lo mejor estará un poquito más complicada. Por eso aproveche hoy y hágalo con la gente experta y hágalo con la abogados de unión. Exactamente, tú lo querías decir, estamos viendo cómo hay cambios de último momento, incrementos en los tiempos de espera. A los residentes permanentes siempre les recomendamos que se naturalicen para que puedan emigrar a sus familiares, pero un residente ahorita tarda aproximadamente dos años en emigrar a sus cónyuges y a sus hijos. Entonces por eso los invitamos a presentar sus casos ahorita para ir avanzando y tener esa visa aprobada en el tiempo que la necesiten. Ok, volvamos al caso de las mamás que son residentes permanentes. ¿Ellas sí deben de esperar un poco más para poder emigrar a sus hijos? Así es, porque es una categoría de visa que hay que esperar a que emigración le asigne un número de caso, un número de visa y eso tarda aproximadamente dos años para ser citados al consulado. Amigos, pues ya escucharon qué mejor información que la que nos acaba de dar el abogado. Es fácil y rápido, seguro, sí, con abogados de unión. Llamen ahorita, es WhatsApp y también el número telefónico, los dos pueden acceder. 664-622-5442. Vuelvo a repetir, 664-622-5442. Y emigren a mamá. ¿Qué mejor regalo? Voy a repetir las promociones que están para que usted marque en ese momento. 10% de descuento sobre su trámite, amigos. Y usted, señora bonita, si quiere emigrar a sus hijos también 10% de descuento, además de 50% de descuento en su cita inicial. Así es. Entonces, todo el mes de mayo precisamente es por ellas. Ya dijiste las promociones, 10% de descuento. La cita siempre que digan que hablan de parte de EXA, de Show de Sala, 50% de descuento. Y aparte, recuerden que nosotros les ofrecemos una garantía de éxito. Si ustedes no emigran, nosotros les regresamos su dinero. Ok, y a toda la banda que está escuchando EXA, si usted tiene algún tema pendiente, una pregunta, una duda, quiere contarnos su historia, el abogado también escucha los WhatsApp audios, 664-281-5103. Aquí será con nosotros. Abogado, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Por último, abogado, ¿cholos o león? Híjole, la veo algo complicada, pero vamos a pegar los cholos. ¿Cruz Azul o América? Vámonos con la máquina. ¡Ah! ¡Marque! De una vez, aproveche. ¡Qué bárbaro! Solo con abogados unión, 664-622-54402. Gracias, abogado. Gracias a ustedes.